El ICA ha levantado el ciclo adicional de vacunación contra fibra autosa que se realiza en animales menores de 24 meses en la frontera con Venezuela. Esta decisión se tomó después de múltiples mesas técnicas que se realizaron en región, múltiples solicitudes de ganaderos y estudios tanto históricos de vacunación como estudios de inmunidad que se diseñaron y se realizaron en conjunto con el apoyo de Panastosa. Dentro del estudio de inmunidad tenemos que contarles que logramos tomar muestras en 13.496 bovinos ubicados en 486 predios de los 5 departamentos de frontera y en categorías de los 6 a los 24 meses de edad. En este estudio se logró determinar una alta inmunidad de los animales muestreados en las diferentes categorías tanto para los serotipos O1 campos como a 24 cruceros de fibra autosa. En este muestreo se verificó la vacunación de animales de los últimos 5 ciclos y así pudimos obtener unos resultados satisfactores. Una vez realizado este estudio fue presentado a la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa donde fue aprobado adicionalmente el levantamiento. Esto quiere decir que a partir del año 2025 volvemos a los dos ciclos en la zona de frontera. No vamos a tener el tercer ciclo que era el adicional.